¡Suscríbete al canal! 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 Bien, mira, mira, este señor golejko. ¡Bien, mira, este! ¡Bien! ¡Valeo! ¡Esto es el segundo! ¡Vamos, Roberto! ¡Bien! ¡A ver, un cuarto waktu que va a llevar! ¡Que lo regresa a este gol! ¡Mira, mira! ¡Bien! ¡Bien, precioso! ¡No lo esperen, alguien! ¡Espectacular el momento de juego! ¡Bien! Aplausos ¡Bien! ¡Bien! ¡A-Halto! ¡Bien! 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 Muy bien ¡Muy bien! ¡Es precioso! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Qué importante corte es el que ha dado! ¡Aplausos! ¡Bien, pajarito! ¡Bien, torero! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien, pajarito! ¡Sintiendo lo que hace! ¡Aplausos! ¡Bien, pajarito! ¡Bien, pajarito! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Bien, pajarito! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Además le fue el coro y el sitio! ¡Cuidado! ¡Ahí vamos! ¡Bien, pajarito! ¡Qué valiente! ¡Cómo lo dijo! ¡La verdad! ¡Sí, señor! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien, que ven! ¡Bien! ¡Qué valiente! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Cantando! ¡A愿! ¡Sí, señor! ¡Si, señor! ¡Si, señor! ¡Aquí vamos! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo va a cuidare! ¡AH! Bien, 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 ahí te va, bien pajarita, bien torero, ahí lo tienes, ahí lo tienes, bien pajarita, bien valiente, bien torero, bien, 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 bien torero, bien, 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 pues hasta aquí.